de Francisco Figueroa, que tiene apenas 11 años y es campeón argentino de karting. Tres mendocinos solamente lo consiguieron en la historia, Jalaf, Jorge Vitar y el señor que nos acompaña. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá hablando con ustedes, al frente del noticiero y todo, muchas gracias. Prepárense porque van a escuchar, van a descubrir un personaje descomunal. Bueno, contanos un poco esto, venís de ser campeón, charlábamos en el corte, estuviste en Europa también el año pasado, una proyección con apenas 11 años, más que interesante. Sí, la verdad que me gusta mucho el deporte, lo hago porque me gusta y sí, cuando se puede hacer, se aprovecha y bueno. Desde los cuantos años que te subiste de un auto, vemos algunas de las imágenes tuyas en competencias con tu familia, ¿desde qué edad te subiste arriba de un auto? ¿De dónde viene esa pasión? Mi papá corría en auto. Que te está acompañando acá, ya lo vemos en la foto. Mi papá corría en auto. Fue campeón tu papá, ¿no? El sonal. El campeón de la 1100 en 2013. Bueno, yo un día le dije, a mí no me gustaba nada. ¿No te gustaba? Yo primero, él corría y yo me ponía a jugar cuando era chiquito. Después una vez le dije, me quiero subir al karting, y en ese momento estaba los karting del Carrefour. Ajá, claro. Fuimos ahí y bueno, me encantó, ya le dije, quiero que me compre un karting, empecé a correr acá en Mendoza. ¿Cuántos años tenías ahí? Cinco, cuando empecé a correr, cinco años. Y empecé a correr con Moseta, que hasta ahora sigo corriendo, es equipo acá en Mendoza, y también ahora estoy corriendo en Buenos Aires con Zaffaroni. O sea que viene de familia, pero estuvo bien incentivado en su momento cuando diste el salto o tomaste la decisión de pasarte a las filas de los que corren de verdad, que es lo que estás haciendo ahora. Sí, sí, me seguí la oportunidad y aprovechamos de ir a correr a Buenos Aires. Ayer te preguntaba Franco Vallabriga, a quien le mando un abrazo, colega, que incluso me pasó el contacto, él te decía cuál es tu aspiración a futuro, si pensás en, hasta te preguntó por la Fórmula 1, pero te escuché y me sorprendió, porque tenés bien apoyados los pies sobre la tierra. Y primero, siempre, bueno, hablas a futuro, pero tenés que pensar en seguir una carrera en el karting, intentar de mostrar tu nombre, siempre, después ya de grande, si se da la oportunidad, correr un Fórmula 4 Argentina, Fórmula Nacional, si se da también la oportunidad de ir a correr la Fórmula Europea, que ya es un lugar más grande, que te daría más cupo, pero en sí, primero está el karting y siempre se habla del futuro, 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 ¿no? Pero primero lo primero, primero lo primero. Exactamente, porque mucho más, ya le vamos metiendo presión, y decimos, eh, no, pero él la arrancó solo, porque vos solo te fuiste a la Fórmula 4, ¿no? Y te gustaría llegar hasta más todavía de la Fórmula 4? Sí, sí, me gustaría, pero ya con llegar a la Fórmula 4, bueno, no es que me sentiría santifecho, pero, sí, sería una satisfacción muy grande, sí, un logro muy importante. Escúchame, recién nos contabas que estuviste en Europa. Estuve en Europa, así en Italia, en Lonato, corrí la Rock Cup con el equipo Parolin. ¿Y? Que me imagino esa experiencia, de haber sido maravillosa. Sí, muy linda, la verdad que la pista, los que corren son muy, corren muy bien, estuvo complicada la carrera, porque me tocaron, en la una de la unidad para terminar octavo, me tocaron, se corría de grupos de diez, era grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, me tocaron en la primera, eran tres, en la segunda, me corro el carril antes de la alargada, me recargan, me sancionan, en la tercera, que era la que podía llegar a tener chance para entrar a la final B, saliendo a la recta, uno frena, y, tuve que frenar, hice un trompo. ¿Sos calentón cuando corrés o no? Ayer veía, por ejemplo, la histórica pelea de Piquet con el chileno Figueroa, creo que era, justamente coincide, o no, ¿era Figueroa el chileno, el que corría en Fórmula 1? Se me están pegando, Salazar, Salazar, que le metió ahí un par de coscorrones. ¿Sos calentón o no? ¿Te controlás? Sí, de controlarme sí, pero en esa soy medio calentón, me enojo y... Me imagino, estás preparando la carrera, viene uno y te toca, y, claro. Y sí, yo me enojo, sí. ¿Cuándo te tocan? Para que la gente entienda, ¿te tocan, te sacan? Tocan y depende cómo te tocan, porque te pueden tocar, acompañar para afuera, o tocar y arruinarte la carrera, digamos, porque te hacen así, te comes un piano y... Claro. ¿Y le has hecho comer un piano a otro? Sí. Pero no de calentón, no de calentón. No, es parte de la competencia. Sí, pero no lo haces intencionalmente, a veces llegas pasado, qué sé yo. Para los que no tenemos ni idea del deporte, del automovilismo, ¿cómo es el entrenamiento? No sé, ¿salía a andar en el karting por tu barrio, tenés una pista donde vas a entrenar? No, el karting, tenés que ir a andar a una pista, una pista, un trazado determinado. Ajá. Yo cuando pruebo acá, pruebo en Mendoza, en San Martín, que tenés distintos trazados, tenés uno que te vas para la pista de auto, digamos, volvés, otro que es más cortito, tenés distintos trazados. Y, bueno, tenés que probar, de probar significa probar cosas, no es ir siempre con la misma cosa, ¿no? Es probar con un poquito más de afinación, de engorde, probar la calibración de las gomas. Vas modificando el karting. Sí, vas modificando para eso sería lo mejor. ¿Y también aprovechas para probar maniobras o no? Sí, en sí las pruebas, bueno, nosotros al ser, somos muchos en Junior, acá en Mendoza, y en esas, hacemos mini carrerita, para, las pruebas, para agilizar, ya como estar pasando. ¿Hay alguna, Santero, por ejemplo, tiene una característica, que es la tijera? Sí, la tijerita que le mostras por un lado, y le va a poner. Le mostras por un lado, y se tira por el otro. Este, le sale perfecto a Santero, lo ha hecho en varias oportunidades. ¿Vos tenés alguna así, de esas maniobras, que te guste? Y, sí, yo soy de hacer, bueno, yo apenas lo tengo, lo paso, no es como que, pienso la maniobra, porque si la pienso, no la hago, si me pasó en Chile 2019, el primer sudamericano que corrí. ¿Por pensar mucho? Por pensar mucho, cómo pasar uno, me terminé volcando. Claro. Ah, o sea que, y ahí, vas más a lo que te sale en el momento. y después, por dos años, un año y medio, no podía pasar, me daba miedo volcarme de vuelta. Y en el entrenamiento, ¿hay algo que no tenga que ver con el karting? Por ejemplo, viste que algunos necesitan más aeróbico, cardio, necesitan una buena alimentación, ¿hay algo que sirva también, para que esté fuera del manejo del karting? Sí, siempre, los brazos, bueno, fuerza de brazos, cuando te subís al junior, señor, si te vas a rota, de dedos, caseta, que son categorías de dedos y caseta con cambios, son categorías que tenés que tener muy fuerte el volante, para que no se te vaya, porque si no empieza a vibrar. ¿Vas a la escuela, tenés una vida absolutamente normal, dentro de esto? dentro del deporte, sí, tengo una vida bastante normal. ¿A qué escuela vas? Al colegio Fénix. ¿Estás cursando el quinto grado? Sexto. Sexto grado. Sexto grado, sí. ¿Buenas notas? Sí, sí, buenas notas. ¿La materia que más te gusta? No, yo no materia determinada. ¿La que menos te gusta? Sí, tampoco, depende de lo que me dé, a veces que no me gusta que me den tantas cosas en matemáticas, naturales, sociales, lengua. Claro, depende del tema, hay temas que te gustan más, hay temas que te gustan menos. Hay algo en esto que también ha cambiado, porque escuchaba a la productora, ¿qué dice la mamá? Y estaba pensando que antes las madres, eran las que decían no, el papá era el que decía sí, las madres que decían no, ahora eso ha cambiado, las madres también quieren y vamos a andar. mi mamá le da mucho miedo. Lo que pasa es que él viene de un papá que corría, claramente en tu caso tu papá va a decir que sí, y tu mamá, ¿cómo lo vive? Mi mamá le gusta, solo que se pone muy nerviosa, muy nerviosa, y mi hermana también se pone muy nerviosa. Pero te van a ver en las carreras. Sí, sí, mi mamá está yendo seguido, y mi hermana, por temas del colegio, se está quedando. Claro, escúchame, ¿te gustan más los monoplaza, los biplaza, pensás solamente en la fórmula, a futuro también te gustaría subirte a otro, por ejemplo? Y si se da la oportunidad, obviamente que me subiría a otro, para seguir con este tema del deporte, me gustaría seguir, si se da la oportunidad de monoplaza, como te dije, fórmula nacional, metropolitana, correr. Pero no es que no te guste, por ejemplo, el turismo carretera, el turismo nacional, los autos también te gustan. Se lo decía a Derafranco, si se da la oportunidad de correr en turismo carretera, turismo nacional, también si se da la oportunidad de correr en el TC 2000, el TC 2000 series, obviamente que lo aprovecharía. Claro, claro. Bueno, entonces, vení de ser campeón, contanos un poquito de esas sensaciones, justamente, del título que obtuviste hace muy poquito. Bueno, fue una emoción muy grande para toda la familia, para mí más que nada, porque fue una carrera muy peleada. Estás por estornudar, también me pasa. Sí, estornudamos todo el tiempo. Estornudada, bueno, tengo experiencias porque tengo alergia, entonces, de repente estoy leyendo los títulos y tengo que hacer una próxima. Cualquier cosa, cualquier cosa, estornudas para el lado del... No hay problema. La recibo a Nodeltano todos los días. No hay problema. Fue una emoción muy grande, porque al principio de la carrera empezó bien, largaba tercero, vuelta 2, vuelta 2 pasó Arnaud, un compañero de equipo, lo pasó porque veía que el puntero, Falivene, se nos estaba alejando, entonces decido tirarme, empiezo a cortar la Falivene, lo empiezo a cortar, lo empiezo a cortar, hasta un momento que nos empezamos a pelear, vuelta 3, vuelta 4, y Falivene frena, yo estoy obligado a frenar y Arnaud hace un trompo y bueno, queda atrás y la carrera en silla quedaba entre Falivene y yo, que ya nos habíamos alejado, empezamos a pasarnos, a pasarnos, a pasarnos, a pasarnos, hasta un momento que nos llegaron los de atrás, venía tercero Longarzo, Renato Longarzo, cuarto Simón Bulvareda y son compañeros de equipo y venían con trompa, entonces en cualquier momento, ¿qué es con trompa? con trompa hay un mecanismo que si, es así digamos, vos pegás, la trompa se viene para acá y te dan 5 segundos de recargo, se dice meter trompa, cuando metes trompa, venían con recargo, entonces, bueno, se portaron bien y no nos molestaron, digamos, dejaron que fuera mano a mano, dejaron, ajá, entonces, bueno, vamos a la última vuelta, última vuelta y me le tiro, en la penúltima curva, me le tiro para afuera, en la tranquera, voy pasándolo, por afuera, por afuera, y me toca, me voy afuera, él pasa, por suerte no me pasan y terminó segundo, estaba caliente, ahí sí, estaba recaliente, y después fui con los comisarios, le dejé la memoria para que vieran la maniobra, porque a mí me pareció una maniobra antideportiva, que la había hecho ya también en varias ocasiones, entonces, bueno, después de dos horas más o menos, una hora y media, dijeron que yo era el campeón, pero no había salido oficialmente, eso después salió como a las siete, siete y media, y ahí vino el festejo, y ahí no, pero ya lo estábamos festejando, pero ya lo tenías claro, a tu edad no tiran champán, no, no, pero, Coca-Cola, ¿qué tiene? no, pero después, bueno, pasaron esas dos horas, cuando baja, Falivene, bueno, nos dicen, ningún comisario, no, Cacela, que es un, un periodista, también nos dice que había salido campeón, y bueno, ya empezamos a festejar,